¿Quién quiere inscribir más alumnos? El mercado hoy está cada vez más complejo y más competido, pero tenemos algo muy especial para ti este 21 y 22 de septiembre en el evento Escuelas Memorables. Te quiero invitar muy especialmente, yo soy Rafa Agüero, me dedico al tema del marketing educativo y apoyar instituciones educativas a incrementar la matrícula y en este maravilloso evento voy a dar el tema 3 puntos clave para inscribir más. Así que me encantará verte, te espero ahí, 21 y 22 de septiembre, Escuelas Memorables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!